El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Este tipo de programa, yo voy a revelar un secreto de este programa, que no debería, pero lo voy a hacer. Este programa, los talentos no se saben el guión. Es mentira. Una cosa, Robert, en la calle, a mí siempre la gente me pregunta, ¿ustedes ya saben lo que se va a hablar? O sea, ¿todos ustedes esto lo arman, lo preparan? Y yo, nada. Robert llega, nosotras llegamos, no sabemos de qué se habla hablar. Él pone el tema y nosotras resolvemos. Yo comencé a hacer ese tipo de radio, por lo menos en este formato. Cuando hay equipos, cuando hay un equipo, porque existe mucho amiguismo en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hablar aquí, ahorita, de Darfulanita. Vamos a hablar ahorita de Yamile Valdés. Pero, ¿qué pasa? Que Candy es pana full de ella. Y a las 10 de la mañana yo hago así y envío el guión. Mana, ¿y qué pasó contigo? Entonces, esa mana viene. No, te da la versión, la que a ella le conviene. Exacto. Candy viene y jala para el lado de su mana. Esta, para proteger a Candy. Me tumban la vaina. Entonces, yo lo único que he pedido. Mira, no vamos a compartir el guión. Pero, gracias a Dios y al soporte de Char y nos pasamos la noche. Ella, Santiago y yo, debatiendo y analizando algunos temas de los que se podrían tocar. Y ha funcionado, porque tampoco es una cosa del otro mundo. Es más, quizá la mayoría de los temas que se tocan aquí, las muchachas ya lo saben, porque son temas de actualidad. Pero eso también se convierte en un arma de doble filo, porque es un programa que a veces uno no quiere caer en la etapa de tener vaca sagrada. Yo he tratado de no tener vaca sagrada. Que lo único sagrado para mí ha sido que si hay un tema delicado personal de una de mis compañeras, yo no tocarlo. Hay una muchacha por ahí, una comunicadora, que dijo de todo de Candy. Yo dije, Candy, eso no se va a tocar. Esa misma gente dijo una vaina de Sandra. Yo dije, eso no se va a tocar. Y punto. Y eso iba a ser, eso iba a ser, a nivel de número, un excelente contenido para nosotros. Porque fue a ellas, son ellas las agraviadas. Yo dije, no, eso no puede ser contenido. Pero, ¿qué pasa? Que se ha dado un contenido, desde ayer para acá. Y yo estoy dándole como vuelta para tocarlo. Y lo voy a tocar. Y quiero que sepan, mis compañeras, que están en todo el derecho de no opinar o hasta de decir, puedo salir de la cabina. Tienen todo el derecho. Hay un tema en torno a Crazy Design. Yo no quería tocar, yo no quería tocar ese tema. Pero entonces lo están relacionando como con unos casos y con una situación. ¿Tú lo escuchaste, Yulay? Sí, escuché. Ok, ¿qué tú escuchaste sobre Crazy? Bueno, escuché que tiene un tema con un joyero. En Estados Unidos. Ajá. Que supuestamente le quitó las joyas. Ajá. Que, como de un acuerdo que habían tenido. Como que Crazy no lo cumplió del todo. Y se lo quitó en una discoteca, en un lugar público. Quiero mucho a Crazy, pero usted tiene que asumir sus responsabilidades. No es que usted va a comprar algo y lo va a dejar de que cae, que Perensejo me va a pagar eso mensual. Aunque usted le esté facilitando el dinero, tiene que asesorarse, asegurarse de que eso se está pagando porque lo que va a pasar es esto. Te van a desacreditar todo el tiempo si tú no asumes tus compromisos. Lo siento. Te quiero. Ok. Ali David hizo la noticia pública. Y luego él conversó con los chicos de la aldea y desmintió eso. Dijo que no, que Ali David debió llamarlo y eso. Ajá. Pero luego el mismo joyero publicó en su cuenta de Instagram el video Ali David hablando. Y le colocó con el trabajo y el sudor de las personas, no debe jugar nadie. Y el joyero colocó el video donde ellos se le acercan a Crazy en el establecimiento. No, 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 no. Ese video, no hay evidencia de eso. No, no, no. Él colocó el video de los dueños del circo de Ali David en su cuenta de Instagram. Candy, aunque tú vives en tu mundo, ¿tú supiste algo de eso? Sí, yo lo vi, lo vi. Vamos a ver. Lo vi en los dueños del circo. Ajá. Y lo vi también que Ali David, no sé si lo tocó esta mañana. En esto no es radio. En esto no es radio. Vi, escuché solamente eso, pero inmediatamente lo quité. Ok. Sí, porque siempre tienen a Crazy como de verdad. No es porque se andaste ahí, pero siempre tienen a Crazy en la boca. Tenis, ¿tú supiste algo? Sí, yo lo vi también. Ok, exactamente esto. ¿Algún ingrediente más? Vi un corto de los dueños del circo donde Ali David, pues, hacía el comentario que a Crazy no lo atracaron, sino que le quitaron las joyas porque las debía. ¿Será que Ali David tiene información de primera mano? Ali David habló con el joyero. Ajá. No sé si le pagaron para que diga algún tipo de información, pero... Crazy, amigo mío. Digo, si él no tiene ningún inconveniente con el joyero, y me parece también una falta de ética de él, no defendiendo a Crazy, que él incluso coja un corte de un programa de farándula y lo coloque en su cuenta de Instagram. Crazy. Hello. Crazy. ¿Cómo estás? Te tengo al aire sin filtro, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Bendiciones, saludos. Hola. Mira, disculpa que te llame así, pero sí quise decirte lo que te tenía al aire, porque tú eres noticia en el país, y ya la noticia tú debes conocerla. Se te acusa de que un joyero te quitó una joya, de que tú debes unos cuartos. ¿Cuál es la realidad en torno a eso, Crazy? Mira, bro, yo siempre he pensado que toda la vida busca un manejo. Si él mismo lo mandó a decir la información de que yo le debía una X cantidad de dinero y que bajó a 13, obviamente yo estaba pagando. Yo, en este momento, dejé de trabajar con una persona que se llama Anduja, por una cuenta de personales, quien era la persona que estaba encargada de ir pagándole ese dinero a esa persona. Y Anduja lo sabe, y el mismo joyero lo sabe. Al yo dejar de trabajar con Anduja, Anduja dejó de tener comunicación totalmente, recupadamente con ese muchacho, incluso. La última vez que Anduja y yo hablamos, él me comentó que le había gastado un dinero a Gustavo, la cual hoy me di cuenta de la verdad, que eso fue mentira. O sea, Anduja nunca le dio dinero, más sin embargo, a mí me informaba que sí que le pasaba dinero a ese joyero. O sea, ahí quedaste embarrado tú. Exacto, claro que sí. Ok, entonces, ¿cuál es la realidad? Continúa. Yo no había vuelto a venir a Estados Unidos a hacer ningún tipo de negocio y nada de eso. Hacen ya seis meses. Ahora estoy aquí nuevamente y la primera fiesta me pasa ese percance, la cual realmente no quiero hablar personalmente de lo que realmente pasó en ese establecimiento y porque yo sé manejarme, tú sabes, yo sé cómo existe el maquino a Dios, yo no quiero dar luz y detalle de eso porque yo sé caminar en la calle, me voy a reservar toda esa información, la cual el que estuvo ahí sabe lo que pasó. Pero ya estamos en un acuerdo, tú sabes, porque no era necesario, no era necesario. Yo siempre quise decir una cosa para cuidarnos todos, o sea, cuidar el establecimiento, el nombre del joyero, cuidarme yo como artista, cuidar la familia, cuidar los malos comentarios. Pero más sin embargo, parece que el sonido y la farándula pudo más que tres mil dólares, 13 mil dólares, vamos a suponer. Sí. Que digamos. ¿Entiendes? Porque la primera versión que comencé a coger desde ayer y te juro que yo no iba a tocar el tema. Sin embargo, hoy me he sentido como tan bombardeado con esto. Yo dije, bueno, somos amigos de Crazy, vamos a llamar a Crazy, que es de su versión. Tú siempre has sido muy franco y honesto, porque la versión que yo escuché fue de que fueron a punta de pistola, de que te quitaron todo en el parqueo del establecimiento. Digo yo, pero que si sucede algo así, ya ese video fuera viral. No, es que yo no voy a hacer eso. ¿Sabes lo que te digo? Es mejor que las cosas se queden así. Ya de igual manera se tiene en contacto con el joyero. Se está hablando y ya realmente espero que todo se quede así. Tú sabes, porque lo que dice que no fue necesario, no fue necesario. Eso es ese percance. Bueno, entonces tú afirmas de que ciertamente sí está el compromiso con el joyero y que se llegó a un acuerdo de cumplir ese compromiso. Sí, claro que sí. Crazy, gracias. Que te siga yendo bien por allá. Por aquí te esperamos. No venga con la mano vacía como Candy. Entonces conversamos con Crazy brevemente. Quería yo como agarrar el cuerno, el toro por los cuernos y tocar el tema. No era mi deseo. Ya él lo dijo. Sí, existió una situación. No es la primera ni la última. La figura pública, los que estamos en esto, tenemos un compromiso mayor de cuidarnos el doble y de ver con quiénes nos relacionamos y con quiénes hacemos negocios. Yo no soy quien para aconsejar a Crazy, porque no es hijo mío ni es hermano mío, pero que en Crazy que se vean muchos. O sea, mi hermano, aquí se paga un precio doble. Que no dejen sus compromisos en manos de nadie. Sí, porque según lo que él no quiso dar muchos detalles, lo que yo interpreté es que él se confió en alguien, ya él no tiene negociación con esa gente, parece que eso estaba dentro del acuerdo. Según Crazy, parece ser que ese compromiso se ve resuelto y míralo ahí. Pero para haber sucedido un supuesto hecho como el que me narraron a mí, ese video hubiese estado viral. ¿Qué más te había escuchado de eso, Denise? Eso básicamente. Exactamente, que había sido un supuesto atraco. Muchos pensaban que lo habían atracado y le habían quitado sus pertenencias, pero por eso mismo, mucha gente estaba indignada pensando que lo atracaron de nuevo, pero entonces ahí sale pues la noticia de que este joyero pues tenía cierta deuda con Crazy y fue y arremetió y le quitó sus pertenencias, o sea, las joyas que tenía puesta en la presentación en la discoteca. Ah, bueno, Crazy me pone aquí por texto, Robert, ya decidí salir de eso y la cuenta está saldada, la llamada se cayó, me escribió ahí, la cuenta está saldada, o sea, ya salió de eso y ahora. Ahorita se inventan otra cosa porque ese es el alto precio que se paga por esto caro bricho. Es así, es así, lo hemos dicho siempre nosotros que estamos inmiscuidos, envueltos en el medio artístico, a diferencia de una persona normal o con muy corriente como que lo llamamos, no pasan estas cosas. Siempre la gente sabe que en torno a la figura de cualquiera de nosotros hay sonido y se aumenta más, corre más cualquier tipo de noticias y definitivamente si fue así, como lo estabas narrando, yo entiendo que aunque el joyero quería su dinero y necesita su dinero porque es su joya, es su producto que él vende y de eso vive, también yo creo que pudo haberlo llamado, sentarse con él ahí mismo si lo encontró verdad y resolverlo de otra manera. No sé cómo haya sido, la verdad es que te miento si te digo que vi eso en redes. Y se sazonó aún más hoy porque como ayer él desmintió y dijo que Ali David era un mentiroso, entonces Ali David hoy, nueva vez, en dueño del circo, sacó pruebas de muchas cosas. Si te pasa algo a Crazy, a cualquier figura pública y ya la prensa tiene como conocimiento de eso, es mejor reconocerlo y no negarlo porque hay videos, hay pruebas, entonces quedas mal por un lado y quedas mal por otro lado. Tú sabes que lo que pasa es que yo me doy cuenta que no hay nada que moleste más que la libertad ajena y que aquí la gente se ha agarrado mucho de lo que es el sonido porque si él tenía una deuda con él, lo que conllevaba era una llamada de decirle, mira, te estoy viendo trabajando. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo están viendo trabajando, lo están viendo activo. Entonces eso le molesta a la demás persona. Y una persona que tenga un negocio que se comporte de esa manera, yo no lo recomiendo. Sí, pero él tiene que madurar también porque él no puede dejar un compromiso así porque él es el artista. Él tiene que madurar, pero tú tienes que entender lo que estoy diciendo. Lo están jodiendo, están llamando porque lo están viendo en movimiento, el joyero quiere su dinero, quiere supuestamente sus prendas y eso es lo que trato de llevar, ese es el mensaje. Lo que yo te digo, yo te entiendo tu punto, es que tú no puedes, Caro no puede coger un préstamo para un apartamento y dejarme a mí el compromiso de que yo se lo voy a ir pagando porque yo trabajo con ella, pero yo no darle seguimiento porque al final de quien hablan es de la figura. Ahí no han mencionado a Andújar en ningún momento, a quien lo mencionan es a él. Pero es que él es famoso, mi amor. Porque por eso él debe cuidarse más. Ustedes pueden entregar sus compromisos, pero es darle seguimiento. Es que si usted paga una cuota de mil dólares o treinta, usted tiene que asegurarse de que quien sea que usted dejó encargado, la esté pagando. Y tú sabes también lo peor de esto, que pueden pasar situaciones donde tu vida se vea en riesgo. Y hay que darle gracias a Dios que esto no pasó a mayores. Una discusión que lleve a una agresión física, a la violencia. Quizás no, no he visto video, no he visto nada, pero si Dios sus prenda y se quedó así, pues gracias a Dios. Señores, lo importante es la vida, que está vivo y que él puede saldar esa deuda. Así que Crazy, ponte las pilas, paga, que Sandra se quedó calladita. Está guapa contigo, está caliente, porque está haciendo deuda. Parece que el joyero va a hablar. Crazy me acaba de enviar aquí una conversación donde el joyero le dice, hermano, tranquilo, ya la deuda está saldada. Eso se va a resolver después de la bulla. ¿Por qué lo que buscan es view y sonido? No lo voy a mostrar en la cámara, porque Crazy me lo envía por WhatsApp y no voy, no. ¿Por qué viola ese código? Y él le dice, el joyero, en privado a Crazy, y le dice. Y déjame decirle, pero para mí el culpable es Andújar, entonces. Porque me imagino que el joyero buscó la manera de comunicarse con Andújar. Y él le dio comunicárselo o a Crazy o al joyero. Una persona que debe y la desacreditan, ya no debe. Búsquelo, llame a un abogado, llame a Toribio, llame al abogado, llame a quien usted quiera. ¿Ya usted me desacreditó que yo debo? No le debo. No le debo. Todo está mal, todo está mal, porque yo no puedo hablar, no puedo decir la verdad. Y ustedes saben que yo soy familia de Walter Mercado, y ustedes saben que Crazy también adivina el futuro. Así que si usted debe, le dan golpe, le cobran, lo ajorcan, le dan pata voladora. Usted no tiene que pagar, ya usted pagó con su cuerpo, ya sabe. Si Madrano le debe a Sandra ahora. Que le digan esa creditora, pero con unos dolaritos. No, esa se puso, mira, esta no tiene mano, coño. Mediaturio. O sea, dio un Mediaturio, con eso. Pues mira, yo no sabía que la ley contemplaba en algún artículo. Ah, pues vaya. Que si Candy me debe, y yo lo desacreditó. Y entonces tú me difamas, ya yo te pagué. Chile. No, eso no lo contempla la ley. No, lo contemplan ustedes, porque como lo de ustedes es lo creíble, estoy harta de eso. Es verdad. Estoy harta de esa vaina. Mi palabra me la respeta. Me la respetan y después ustedes se sientan a nada, pero yo te respeto tu palabra, que yo no la comparte, es diferente. Ahora no la comparte. No te respetaré algo y yo no tengo que compartir tus opiniones. Una cosa, ahora oye lo que yo dije, yo no había escuchado eso, no es que no es así. Pero mira, ah, pero entonces, difámame, ya te pagué. Claro, va el coche, se acabó la deuda. Hola, quiero que van, reservame, difame, para no pagarles apartamento. Gente no pagando, porque dicen, ah, pero tú me desacreditaste, pues no te voy a pagar. Eso no es así. Léalo, llame a alguien. Llame a alguien. Déjame llamar a alguien. Llame a... ¿Cómo que se llama el abogado, el abogado, el abogado? Déjame llamar a Pedro Lara, mi abogado. ¿Llegué Pedro Lara? Abogado, ranqueado, por una estrella. A mí no le gusta hablar en los medios, pero voy a tratar. Involúcralo, involúcralo. La solución a su problema es así. ¿Tú estás segura? Llámelo. Estoy harta de esto. Yo debería no tener minutos ahora. Y si no, que ven y me metas presa a mí. Déjame ver. ¿Yo lo voy a llamar? Lo desacreditan, lo encaquetan. Yulay acabó de bostezar. Hermano, ¿cómo está usted? Lo tengo al aire y sin filtro. Ay, Dios mío. Sí, llame. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, Pedro Lara. A todos los integrantes del programa. Hermano, una pregunta puntual. Como usted se ha especializado en el área de cobros y eso. Si existe una deuda, una deuda, y yo le debo a Yulay un dinero. Y Yulay se encarga de difamarme mediáticamente. Luego de ella haberme difamado. Y acosarme. Y acosarme, entre otras cosas. Y ir a un lío, y hacerme un lío, desacreditarme. Desacreditarme, ¿no? Eh, ya con eso yo le pagué a ella. O aún la deuda persiste. Claro, claro. Gracias, púnganse a leer. Claro que no. Una cosa es, porque la parte que tiene que ver, el crédito no va a desaparecer. Él dijo. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? No puede desaparecer. Pero, ¿qué pudiera ocurrir si hay fundamentos y pruebas, elementos que determinen de que ha existido esa infracción de la difamación? Pues entonces, perfectamente, pudiera conseguir una condena en daños y prejuicios y pudiera aplicarse una artícula que se llama la compensación. O sea, te condenaron a una suma de dinero por nomación y entonces ya yo te debo, tú no me debes. Y entonces al final le cuento. Coño, Candy es la mejor. Candy es la mejor. No, no, no. Aprendan, coño. Pero no es que simplemente no debes. Hay que poner una demanda. Hoy ella amanece. Si es para discutir conmigo, hoy ella amanece. No, mi amor, que nadie te discute contigo. Si tú me demandas por difamación y tengo que darte un millón de pesos por difamación y tú me debes dos millones, ¿cómo que no tienes que pagarme un millón? O sea, la deuda no es tasarla completa. Si hay un agravio, si tengo pruebas de que me estás acosando, de que me estás acosando, de que fuiste donde yo estoy, de que dices que te debo un dinero, hay una cláusula. Existe una cláusula. Lo que pasa es que como yo hablo aquí y todo un relajo, no, pero si lo dice Yulay, si lo dice aquella, si lo dice esta, una bulla, un cumpleaños. A mí me respetan aquí. Y el que no me quiera respetar, que me dé banda. No. No es que aquí todo el mundo tiene que respetarte. No, pues yo te respeto cuando tú hablas. Y yo te respeto. Oye, tú estás confundiendo. Es que Candy tiene una confusión. No, no, no. No hay ninguna confusión. No, no, no. No, permíteme. Permíteme explicarlo. Permíteme explicarlo. Yo te puedo respetar, que yo no comparta tu opinión. No significa que yo no te respete, mi amor. Sí, yo te respeto eso, pero tú no dijiste no comparto tu opinión. Tú dijiste no, porque tú viniste como tú lo haces. No, porque cuando las cosas son así, eso es así, así. Si quieres que lo busquen, que le den para atrás a los editores. ¿Cómo fue que tú entrate? Ok. Ya. Mi amor, te dije que no comparto tu opinión. No está bien, mi amor, ni yo comparto la tuya. El jurista Pedro Lara explicó, si yo te difamo tanto, 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 entonces yo procedo en daños y perjuicios, ahí viene un proceso de indemnización, de comprobarse eso, y entonces fácilmente que lo que cuesta el proceso de indemnización es más que lo que ya yo te debía a ti. Y aplica eso en el caso de Crazy. Bueno, pues si aplica, no. Creo que aplica, no. Porque Crazy debería entonces de mandarlo por daños y perjuicios, y decidir a mí, se acreditó públicamente, le hizo esto y esto y esto, y ya entrar entonces en el proceso. Aplicaría en red de hoy. Pero si no. ¿Y por qué? Porque cualquier medio hubiese hecho la misma noticia. Eso es normal. Sandra, manda la pausa para que la gente sepa que tú estás aquí. Ay, mi gente linda, mis oyentes hermosos de Sin Filtro Radio Show. Continuamos con mucho más después de la pausa. ¿Cuál es tu aporte en ese blog? Nada. Sí, sí, es bueno, vení aquí. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro Radio Show. Tú lo vas a ver.